¡Aplausos! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Aplausos! Buenas tardes. 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 historia de 36 años que también el COVID como he dicho el año pasado no ha conseguido interrumpir entonces al nombre de todos los musicistas todos los alumnos que han seguido todos estos años los cursos estados de Maniano y a ustedes fidelos público siempre numerosos creo que podamos decir un gran gracias a Bernard Brauchli aplausos 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 Amén. 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 Amén.